No tienes que hacer absolutamente nada para que Dios te ame más. No tienes que hacer absolutamente nada para que Él se agrade de ti. Tengo un buen mensaje para ti en esta hora, ¿sí? Ya comenzamos. Antes de comenzar, quiero compartirle este par de libros que quiero poner en sus manos. Uno se titula Gran expectación de cosas buenas, como ser libres de culpa, resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí está. Gran expectación de cosas buenas. Y tengo este otro libro que también le quiero regalar, que se titula 100 días de comunión, sabiduría y gracia. Este es un devocional. Reflexiones, consejos y principios para la vida diaria, para meditar en ellos y refrescar nuestro espíritu continuamente. Ahí está la información, la descripción. También le recuerdo que si no se ha suscrito a este canal, hágalo, presione ahí el botón que dice suscribir y presione la campanita para que le estén llegando notificaciones de videos que subimos nuevos. Quiero compartir con usted una verdad, una realidad tremenda. Si usted está en Cristo, escúcheme bien. Bueno, sea quien usted sea, aunque no esté en Cristo, usted no puede hacer nada para que el Señor le ame más. El Señor ya le ama completamente. No importa lo que usted haya hecho en el pasado, no importa cómo mal usted se haya portado. Dios le ama. Ahora, si usted está en Cristo, mucho más. Hay cosas, hay beneficios en los cuales usted es ya o de los cuales usted ya participe. Y uno de ellos es que tus obras ya son agradables a Dios. Él se deleita en ti. Ahora, si tú no estás en Cristo. Bueno, ahí hay un en la descripción información sobre un video donde yo hablo en cuanto a cómo venir a él, cómo estar seguro de su salvación, cómo venir a Cristo y recibir el don gratuito de la salvación y la vida eterna que él ha provisto para ti. Ahí debajo está la información en la descripción. Sí, pero si usted ya está en Cristo, de hecho, cuando usted vaya allá a ver ese video, ahí le voy a regalar un libro gratis en cuanto a cómo lo venir a él y cómo comenzar a crecer en el Señor. Sí. Bueno, si usted está en Cristo, usted tiene la seguridad de que Dios ya está agradado con usted. Y esa es la palabra clave. Agradado. Quiero leerle aquí en el Salmo 18. Dice el verso 18 y 19. Me dice me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. La palabra se agradó de mí en la nueva traducción viviente. Dice porque en mí se deleita. Yo estoy leyendo ahora la Reina Valera 1960. Pero bueno, en el verso 19 donde dice me sacó al lugar espacioso. La palabra ahí sería al lugar seguro. So leyéndolo entonces en la nueva versión, en la nueva traducción viviente sería me sacó al lugar seguro porque en mí se deleita. Si imagina usted que Dios se deleita en usted. Usted dirá, pero yo quién soy? No me lo merezco. Tiene razón. No se lo merece. Yo tampoco me lo merezco, pero Dios, su creador se deleita en usted. Él lo dice aquí en su palabra y eso es algo que tú no te puedes ganar. Y hay personas que tienen la tendencia de tratar de ganarse las cosas porque les cuesta trabajo aceptar de que Dios le dé algo gratuitamente. Sí, hay algunos detalles que yo tomé nota aquí. Se los quiero compartir. Número uno, el Señor se deleita en ti ya, ya se deleita en ti. Tú no tienes que hacer nada para que se deleite en ti. Sí, no es porque yo sea bueno, sino porque Jesucristo me puso a bien con Dios. En otras palabras, me justificó delante del Padre en el trabajo completo y perfecto que Jesús hizo en la cruz por ti. En ese trabajo él te puso a cuentas con Dios. Sí, entonces Dios no está enojado contigo porque el enojo, la ira de Dios ya fue vertida sobre Jesucristo. Él tomó tu lugar. Sí, dice la palabra de Dios ahí en Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Quiere decir que ya fue castigado en nuestro lugar. Entonces Dios se agrada en nosotros. Qué tremendo eso, no? Dios se agrade en mí. Anote ese texto. Escríbalo. Salmos 18, 18 y 19. Y si lo puede buscar en la nueva traducción viviente, le va a le va a bendecir esa palabra. Así quiero darle un texto más que está ahí en Eclesiastes capítulo 9. Dice el verso 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Tus obras ya son agradables a Dios. Que es decir que tú tienes que parar de estar tratando de convencer a Dios de que para que te ame o tratando de a ver si si lo convenzo de que estoy bien. Usted no tiene que convencer nada. Dios sabe todo sobre nosotros. Sí, y él ha decidido amarnos y él ha decidido deleitarse en nosotros. Esto es una bendición de Dios y esto te tiene que traer seguridad y gozo. Sí, wow, qué tremendo. Sí, no se vaya. Quiero compartir con usted un minutito información sobre la red de desarrollo. Regresamos en unos instantes. Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina, poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana. Cada curso en nuestra plataforma virtual contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana, dependiendo del tipo de curso. Desarrollo Red Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Ahí está la información sobre la Red de Desarrollo. Explórela. Ahí debajo hay más información. Visite. Ahí tenemos cursos gratis. Tenemos muchos cursos y estamos subiendo cursos continuamente, libros, materiales para edificar su vida. Y también tenemos material más avanzado en la Escuela de Liderazgo Internacional, en la Facultad de Teología Latinoamericana. Busca la información. Ahí está debajo el enlace. Yo sé que le va a ser de bendición. Recuerde que ahí debajo también hay enlaces para descargar estos dos libros gratis. Gran Expectación de Cosas Buenas y 100 Días de Comunión, Sabiduría y Gracia. Y recuerde, si no lo ha hecho, suscríbase a este canal. Presione la campanita para estar recibiendo notificaciones cada vez que subimos videos y material nuevo. Déjeme sus comentarios debajo. Cualquier pregunta yo voy a estar revisando para responder. Bendigo sus vidas. Bendiciones de lo alto. Bendigo sus vidas.